Así es, Cuquita, estamos en la Plaza 33 Orientales, aquí en San José de Mayo. Quienes nos acompañan son Julio Persa, coordinador de esta magnífica Feria Internacional del Libro, que tiene una convocatoria tremenda, ya verán, y Jorge Miguel Cocón Pech, un escritor mexicano súper reconocido que visita Uruguay por primera vez. Ya vamos a estar hablando un poquito de su obra que viene a presentar. Primero que nada, que nos cuentes un poco cómo viene esta decimocuarta edición. Bueno, es una edición que comenzó el fin de semana pasado, ya generando una intervención de lo que es la ciudad en sí, que es uno de los perfiles que tiene la Feria del Libro de San José. Como lo dice el nombre, la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro, es una feria donde, aparte de lo que es las carpas libreras, que le llamamos nosotros, donde hay más de 60 stands, hay una intervención general de la ciudad a través de espectáculos de artes escénicos, talleres, conversatorios, exposiciones, intervención de muros. Es un evento que convoca a la ciudad, que compromete a la ciudad, que de alguna forma cada uno, en el tránsito, que también estamos viendo ya desde primeras horas de la mañana, en este caso con muchas instituciones públicas, como públicas y privadas, escolares, liceales, transitan las diferentes propuestas que ofrece la Feria desde las 9 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, abarcando un abanico de público muy general. ¿Cuánta gente suele visitar la Feria, para tener una referencia a las ediciones anteriores? Se estima una circulación de unas 30.000 personas durante lo que es la semana total de la Feria, en las diferentes actividades que son múltiples y que implica, para aquel que participa de la Feria, la elección, ¿no? Porque está planteado desde un lugar también, el programa San José Duca, que plantea el hecho de generar, de apostar a la construcción de electores críticos. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene este evento, para aquellos que han participado lo sabrán y para poder también motivar a aquellos que puedan participar, que no lo han hecho. Si tú ves el programa, por lo general hay 3, 4, 5 actividades simultáneas donde, bueno, implica a uno poder también elegir, seleccionar a cuál de los espacios participar, ¿no? ¿Cuál es la consigna de este año? Bueno, este año el eje curatorial, le podemos llamar, es Abrazando Lenguas, básicamente vinculado a lo que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la UNESCO, y es el eje que nos guía a la construcción de todo el programa. Te planteaba esto de lo curatorial, porque es un evento que básicamente se comienza a pensar cuando termina cada edición y ejecutivamente se empieza a trabajar en febrero. E implica esa construcción, ¿no? Ese ponerle un pienso con un hilo conductor que siempre atiende a cada uno de los ejes temáticos. Y, bueno, este año Abrazando Lenguas, donde las lenguas indígenas tienen el protagonismo. ¿Cómo te llega la invitación de venirte a Uruguay a presentar tu libro? Me llegó en el mes de mayo la invitación y yo no dudé en venir. ¿Habías venido alguna vez? No, pero había soñado que vendría alguna vez. Tenía 16 años cuando leí Ariel de José Enrique Rodó, después leí los cuentos de Horacio Quiroga, después llegué a Cita Rosa y finalmente con la gran poeta Ida. ¿Estuviste con ella también en la inauguración? Estuve con la inauguración. Me da gusto ver en un país como este que ha habido de lectura y además con grandes creadores. ¿Te gusta la poesía uruguaya? Sí, sí, sí. Y me gusta mucho, sobre todo, no había leído nada de la autora. Anoche que compré un par de libros, me incursioné en su poesía, muy sensible, muy ligada a la intimidad. Pero eso es lo importante de las nuevas creaciones. Ella, aunque es una persona mayor, pero bueno, está siendo una mujer contemporánea en su escritura. ¿Qué viniste a presentar a Uruguay? Vine a presentar La ética del perro, que es un cuento de la tradición oral, que lo oí en varias versiones. Y que, sin embargo, una de ellas me gustó mucho porque tenía el lenguaje literario que deben tener todos los cuentos universales. Perrols y Andersen, antes de transponernos a la escritura, sus relatos eran relatos orales. Y te está gustando Uruguay. ¿Estás contento con haber venido y con la presentación? A pesar del clima, que es un clima para mí medio complicado. Una clima vera rara. Sí, sí, pero bueno, pero me gusta mucho. Es un frío exquisito, lo disfruto. Bueno, y repasemos un poquito las fechas, los horarios, para que la gente se acerque. Bueno, hasta el próximo domingo, 15 de septiembre, en el horario entre las 9 de la mañana y las 10, 11 de la noche, pueden acercarse, participar de las diferentes actividades. Tenemos en lo que son las redes también el programa, por esto que te decía, que también implica de alguna forma un estudio para poder elegir a cuál de las actividades participar en el momento que se viene, que son, vuelvo a repetirte, muchas, desde talleres, conversatorios, artes escénicas, presentaciones de libros, obviamente, y bueno, y lo que son las carpas libreras y las diferentes carpas que están ubicadas en lo que es el entorno de la Plaza de los 33 Orientales. Nosotros nos vamos a quedar por acá porque nos quedamos con ganas de más. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por venir. Muchas gracias a tu público. Desayunos informales. Desayunos informales. Muchas gracias y saludos a todos desde México. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito, entonces, desde acá, de la Plaza 33 Orientales, de San José de Mayo. Dale, genial, Cami. Nos vemos, entonces, en un rato nada más. No sé dónde está.